Saludos mi gente, estamos en el Vío San Juan, hoy les vamos a dar un tour de 20 lugares en el Vío San Juan y empezamos en una de las garitas, miren esto, miren que brutal, ay Dios mío seguimos por aquí y ahora llegamos a la puerta de San Juan, miren esto mi gente una de las primeras puertas para controlar el acceso a la ciudad de San Juan habían cuatro creo, cinco, se hizo a nombre del señor San Juan Bautista aquí controlaban la entrada al acceso a la ciudad del Vío San Juan la puerta de San Juan, miren que linda, uff, precioso la puerta de San Juan, miren que lindo aquí donde estamos y allá abajo parte del morro y seguimos nuestro tour y llegamos a la casa más estrecha del mundo miren eso mi gente, miren los edificios al lado y miren que chiquita es la casa la casa más estrecha, tiene tres pisos, no me imagino cómo será adentro pero miren que brutal y está en Puerto Rico en el Vío San Juan la casa más estrecha del mundo y la bandera preciosa para que sepan dónde es más o menos miren el Banco Popular ahí, miren dónde estamos aquí ya saben cómo llegar a la casa más estrecha del mundo seguimos por la calle del Cristo y miren dónde llegamos la catedral de San Juan Bautista, la catedral del Vío San Juan una de las iglesias más viejas de Puerto Rico miren qué preciosidad bella vamos a entrar un momentito para que vean un poquito por dentro definitivamente una preciosidad de nuestra historia miren qué grande wow un monumento de verdad miren esto precioso la catedral de San Juan increíble bendiciones bueno seguimos el Vío San Juan y ahora llegamos a una de las banderas históricas en el Vío San Juan miren qué belleza esta está pintada en blanco y negro pero miren qué brutal un edificio, unas ruinas aquí abandonadas miren qué lindo esta es la bandera de lucha en el Vío San Juan seguimos bueno mi gente llegamos al Parque de las Palomas mirenlo ahí el conocido Parque de las Palomas está cerrado miren cómo están las palomas ahí pero las vamos a llamar todas para acá cheguéate uuuh millas mías uuuh guiá las palomas guiá espérate me están comiendo la comida ahí espérate salgan de ahí a ver si se me paran en la mano para acá para acá vamos a ver si se trepa ¡ay Dios mío! uuuh jajaja guiá 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 y como siempre en el Viejo San Juan las personas tomando música aquí tenemos a Fernando por el Violincito que apoyar a esta gente venga qué lindo en la Puerta de San Juan Ahora seguimos por aquí el Paseo de la Princesa y la Fuente de Raíces, miren esto mi gente esta es la fuente, tiene todos los elementos de la vida en Puerto Rico, miren que linda esto es el mismo Paseo de la Princesa, miren que brutal, mira el caballo, la familia, la mujer arriba, los delfines, precioso, esto es el mismo Paseo de la Princesa como ven ahí, miren que lindo, precioso, la Fuente de Raíces en el Paseo de la Princesa, seguimos y aquí esta una de las banderas de Puerto Rico hechas en el Huracán María, miren con un árbol que se cayó, esto aquí esta cerquita de la fortaleza, miren que lindo, la bandera de Puerto Rico en las raíces de un árbol caído por el Huracán María, uff, precioso, y llegamos a la fortaleza, la casa que todo el mundo quiere en Puerto Rico, ju 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 ju, es la casa del gobernador, actualmente de una gobernadora, brutal, tremendo lugar, miren esto, ya no hay sombrilla, pero todavía se ve precioso, la fortaleza de Puerto Rico y ya se puede entrar, como ven ya no tienen la barricada de cemento, precioso lugar, la fortaleza, y ahí tenemos el castillo San Cristóbal y parte de la muralla, miren que impresionante la muralla, y al fondo tenemos la garita del diablo, la vamos a ver ahora mejor, cuenta la leyenda, vamos por aquí por la muralla, sin caernos, y cuenta la leyenda que los soldados se escondían ahí, en la garita del diablo, y uno de ellos se fue con su novia, y se desapareció, esa es la garita del diablo, en el viejo San Juan, ay Dios mío, y seguimos aquí, llegamos a las piraguas, ay Dios mío, de qué tenemos piragua ahí jefe, y a franguesa, dame a lindo jugo a limón, dame una de franguesa, piña, guayaba, coco, pecho, ventescado, y anís, melado, y ahí vamos, raspando para hacer la piraguita, en el viejo San Juan, ¿llevas tiempo en esto? Un año, un año, ¿cuántas piraguas has hecho? Ha hecho par de miles de piraguas, ay Dios mío, no mi gente, como ven, ahí nos vamos a meter una piraguita de franguesa, ¿quién no se ha metido la piragua? Dos o tres, dos o tres nada más, míralo ahí, la piragua de franguesa, ay Dios mío, gracias brother, ahí vamos, y llegamos a la plaza del Totem, miren qué gigante, esto es la parte de arriba del diablo San Juan, está hecha de granitos y réplicas taínas, miren qué brutal, está hecho en conmemoración al descubrimiento del nuevo mundo, miren qué gigante, esta es la plaza del Totem, frente por frente al morro, miren ahí qué linda, y también tenemos aquí los chorritos para los nenes, miren qué es, los chorritos para los nenes, ay Dios mío, belleza monumental, y seguimos, el morro, mirenlo allí, el monumento más visitado en Puerto Rico, no vamos a ir para allá porque está bastante lejos, ahí tienen la capilla, y el cementerio, precioso lugar, brutal, pero más visitado por turistas en Puerto Rico, super brutal, y ahí hay uno volviéndose loco con la bocina, ay Dios mío, seguimos por aquí, miren allá abajo tenemos el castillo San Cristóbal, pero estamos en la perla, y miren qué linda esta bandera que le hicieron arriba a las casas, brutal, este es el área de la perla, allá está la bandera que hizo Héctor PR, mirenla allí, linda, linda, y vamos a tratar de bajar ahora para allá, miren qué precioso, esto es la perla, ju ju, bendiciones, y estamos aquí en la perla, y llegamos al conocido bowl de la perla, ju ju, lamentablemente está vacío, pero eso ahí se llena de agua, brutal, los chamacos se meten, se zumban, y es una mega piscina, al final ahí tenemos el morro, y miren la vista, ju, qué brutal, qué bendición, esto es en la perla, y este es el bowl de la perla, y seguimos por los adoquines del viejo San Juan, y miren la belleza, ju, ju, otra de las banderas de nuestra isla en el viejo San Juan, miren qué linda, al final de una de las calles, precioso, esta es la calle imperial, brutal, miren por allá sigue el viejo San Juan, y ahí ya tenemos la playa, continuamos aquí, esta es la capilla del Cristo, en San Juan, interesante, porque aquí antes hacían las carreras de caballos, y uno de los caballos venían corriendo, dice la leyenda, siguió por aquí, por ahí, se cayó por el precipicio, hicieron una invocación, Santo Cristo de la Salud, y se salvó, por eso se llama la capilla del Cristo, miren qué linda, brutal, también dicen que se eligió aquí para salvar a la gente, para que no se fueran por el precipicio, lamentablemente está cerrada, miren el precipicio aquí, y se iban por ahí los caballos, esta es la capilla del Cristo, en el viejo San Juan, precioso lugar, bueno mi gente, hasta aquí llegó el tour, mi carro está allá abajo, ay Dios mío, espero que les haya gustado, esto fue un tour del viejo San Juan, como 20 lugares, estamos bastante explotados, y nos queda mucho por caminar, compartan esta belleza, ay Dios mío, y nos queda mucho por caminar,